El padre de la influencer no aprueba algunas cuestiones. Hace algunos meses que vemos a Victoria Federica lucir un completo cambio de imagen. Pasó de ser la rebelde de la familia real a otra etapa diferente y comenzó a estar entre las mejores influencers de moda. Por supuesto una pasión que tiene bien heredada de su padre, Jaime de Marichalar, que tiene gran influencia en las mejores pasarelas de Europa. Ahora Victoria Federica se ha convertido en una de las participantes estrella de la Feria de Abril. Se ha paseado por todos lados sin miedo de ser fotografiada por la sorpresa más grande vino cuando apareció Jaime de Marichalar a reencontrarse con su hija en el Real de Sevilla. Estos días a la vez han sido de fiesta para Victoria Federica que no ha dejado de compartir fotos junto a sus amigos pero cuando vio a Jaime de Marichalar también quiso publicar una instantánea que deja entrever el gran vínculo que existe entre padre e hija. La hija de la infanta Elena eligió un filtro en blanco y negro donde no se sueltan de las manos y sonríen con ganas. Desde siempre Jaime de Marichalar. Victoria Federica. No hay que olvidar una declaración que hizo al medio La Razón en 2020. Mi hija es ideal. Además de ser una niña buenísima. Tiene mucho estilo, gusto y sabe comprar muy bien. Ha salido a mi familia. Me recuerda mucho a mi madre que era una mujer muy elegante con mucho estilo, como Victoria. No obstante, aunque Jaime de Marichalar sabe que Victoria Federica está siguiendo sus pasos muy de cerca. Hay cosas que le desagradan y tiene los miedos de cualquier padre. En primer lugar le aterra la exposición mediática. Hay cosas que no aprueba a pesar de que está orgulloso de su trabajo. La periodista Paloma Barrientos publicó para Vanitatis que le llegó la información de que a Jaime de Marichalar no le gusta que la situación de este mundo de influencers se le vaya de las manos a Victoria Federica. A Jaime no le gusta que Victoria aparezca cada dos por... La verdad es que a Jaime de Marichalar no le gusta la situación de la situación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!